Bueno, lo reto a que me contesten. ¿Cuál considera usted que es la habilidad más increíble que tienen? Yo les voy a dar mi propia respuesta. Les cuento que yo estando muy sardinito era absolutamente tímido, pero ustedes no se imaginan. A mí me ponían a hablar en público o alguna cosa de esas y yo temblaba, lloraba, sudaba, todo lo que ustedes quieran. La timidez para mí fue un arma absolutamente horrible. Toda la vida la tuve. Y de niño, todo, todo, hasta el bachillerato. Había una niña que me gustaba y yo huía. Yo no era capaz. Y aunque muchos me sabotean a veces diciendo eso, es pura miércoles del negro porque usted habla como un berraco. Si hoy me siento usted en un bar, hay tres mujeres hermosas allá y me echan los perros, lo que quieran. Yo no soy capaz, algo yendo del bar porque la timidez no me puede. Pero hay un momento en que la timidez la tuve que derrotar con el hambre. ¿Saben por qué? Porque quedé embarazado a los 19 años. Cuando a usted le dicen, mi hijo es papá, a usted le toca responder papá como sea. Entonces me fui a buscar, yo jugaba a voleibol, era de la selección de voleibol de Bogotá. Y me dijeron, negro, le podemos ofrecer un puesto en El Espectador. Y me fui a trabajar en El Espectador. Y yo juraba que yo iba a ser creativo. No señor, me entregaron una maletica, un listado de los clientes a los que yo debía visitar. Y me dijeron, mi hijo, a trabajar a la calle. ¿Cómo llegaba un tipo con la timidez que yo tenía a vender publicidad? Eso es imposible, usted no podía. Yo llegaba a cualquier parte y yo hacía así con una señora a una panadería. Pues mi hijo, o temblaba o bostezaba. Ahí tenía que escoger. Pues mi hijo, se acabó la tembladera y el bostezo. Me puse a trabajar y tuve una carrera en ventas, gracias a Dios, creo que destacable en los canales que trabajé. Así que cuando usted tenga algo por lo que tiene que luchar, por lo que tiene que derrotar, hágale. No espere a que le dé hambre para que tenga que derrotarlo. Hágalo desde ya y verá qué puede ser el camino de su felicidad. Hágalo desde ya y verá qué puede ser el camino de su felicidad. Hágalo desde ya y verá qué puede ser el camino de su felicidad.